Más de 23 años ya con este torneo. Queremos que sea un gran éxito gracias a ustedes, a todos nuestros participantes, visitantes. Les damos la más grata bienvenida. Esta es su casa. Unión, deporte y amistad. Sencillamente gracias a todas, a todos quienes han tenido que ver con la organización de este enorgullecedor torneo. Y a las 10.35 damos por iniciado formalmente el torneo. Y que, como debe ser, que no solo ganen los mejores tenistas, sino los que son capaces de hacer amigos. Enhorabuena. Claudia Benedetto Sánchez y voy a competir en la categoría A. Para mí es un torneo importante. Primero, porque es mi casa. Aquí juego. Segundo, porque vengo a defender título. Y tercero, porque siempre el tenis da una... para mí es como una terapia jugar tenis todos los días. La finalidad de este torneo es, obviamente, darle la participación a los niños desde seis años. Ahorita vamos a comenzar con la categoría de minitenis. Y tenemos categorías hasta... hay jugadores de 80 años. Porque está súper bien organizado. Para nosotras, que somos mamás, pues nos dan muchísimas comodidades. Yo creo que como cada año, siempre va a ser el mejor. La categoría.